¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen preparado? Gorra con sus nombres, lapiceros, llaveros y posters. Chicle, champú, hamburguesas y bebidas alcohólicas. Y lo más importante, preservativos con la cara de nuestro candidato. ¿Qué preservativos también? Sí, el lema es, parada te protege. ¡No! Y lo más importante, chicas, desenvuelta. ¡Parada! ¡Pero esto no puede ser, señor! Es lo que yo dije, no puede ser. Unos tachos fenomenales. Es más, ahí se entra la Constitución, si querés escribir. Vayan, chicas, vayan. Moviendo a parada. Ahí está. Una mejor que la otra. Señor, ¿por qué tiene que hacer todo esto? Esto no es necesario, señor. ¿Qué no es necesario? ¿De qué no es necesario? No es necesario hacer todo este tipo de campaña corrupta, señor. Usted está perdido, ¿no? Sí, señor. Señor, llaman por una encuesta y la gente quiere saber qué le diría a la hora de elegir un candidato. A la hora de elegir un candidato le diría a la gente, no piense en nombres, piense en las ideas. Ah, qué bien. ¿Y si le pagan un millón de dólares, señor? Si la idea no es mala, acepto el millón de dólares. Lo está buscando un extranjero. ¿De dónde? Bueno, no sé. La verdad es que me habló en chino y no le entendí. Y si le habló en chino, es chino. Hacelo pasar, anda. Esta chica, en algunos momentos, es casi una burra. Se lo he dicho, señor. Se lo he dicho. Mira cómo está vestido y no sabe de qué nacional. Si me duele la cervical. Ya está. Ay, perdón. ¿Qué tal, señor Pananá? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Pananá? ¿Qué tal, señor Pananá? Es un ser, señor Pananá, un mafeo de un día. ¿Qué tal, señor Pananá? 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 Somos representantes del gobierno chino. Venimos a hacer un negocio con usted. Igual que papá. ¿Su papá era chino? No, un día visitó China. Me dijo que cuando vea un chino le diga que es muy linda. Lo felicito. Dígame que... ¿Creemos hacer unas negociaciones con usted? ¿Legales o ilegales? Señor, ¿qué está hablando? ¿Cómo legales o ilegales? Tienen que ser legales, señor. ¿De qué se trata, don Chino? Eh, nosotros querer poner supermercados chinos. ¿Qué dijo? Pero se lo dijo clarísimo. Habla castellano perfectamente. Yo lo entendí. Quieren poner supermercados chinos por todas partes. Pero si levantás una piedra y ya hay un supermercado chino. ¿Quieren poner más? Sí, nosotros los chinos somos muchos. Bueno, a mí mientras me... ¿Qué? Somos muchos. Nos la pasamos todo el tiempo generando supermercados, muchos supermercados. Ah, a mí mientras me paguen la comisión, me den la mía, no hay ningún problema. Abran todo lo que quieran. ¿Cómo digo? Que abran todo lo que quieran. O sea que poner algo de dinero no hay problema. Nosotros podemos poner dinero ya, un adelanto. ¿Qué de plata tienen estos chinos? La pregunta, a ver qué. ¿Cómo se dice pobre en chino? Chinlu, chinagua, chinga. Es muy mal. El internet está matando el humor, ¿eh? Esto es mal. Ahora que entramos en confianza, yo quería que usted me consiga a alguna chica latina. Está bastante buena, ¿eh? Fuiste a parar al mejor lugar. Tengo las mejores chicas de Miami. ¿Qué? Se te van a enderezar los ojos. Pero, ¿esto es corrupción, señor? Sí. Sí, con el permiso, señor. Nosotros hemos intentado comunicarnos con el presidente de China y queremos saber en qué estatus está la inversión que iba a hacer para la campaña del candidato. ¿La inversión para la campaña del candidato? Esos son kamikaze. Nosotros somos chinos, esos son japoneses. No, que vean con nosotros. Hasta luego, hasta luego. Que pongan la plata a los magoyas. Te cago, ¿eh? Digo, mahoma. Te cago, sayonada, ¿eh? Totalmente. Señor. ¿Qué? ¿Sabes cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo se dice espejo en chino? No, no sé. Ahí estoy. Me lo acaba de decir el chino que se fue de aquí. Ahí estoy. Sí. Ah, porque se ve y dice, ahí estoy. Es malísimo el chiste. Qué bueno que lo explico. Lo está esperando un mafioso. Ah, un amigo, que pase. ¿Cómo un amigo? Se acaba de decir que es un mafioso, señor. Bueno, cada uno roba como puede. ¿Qué, hijo? Uh, mirá a alguien. Jefe. Amáquense de la rama. Ya todo está listo. Ya todo está listo. Podemos dar el golpe, jefe. ¿Ah, sí? ¿Tienen todo preparado? Todo. ¿Qué golpe? ¿De qué está hablando usted? ¿Qué está tramando? Los espero esta noche a las 22. Mi auto secuestro. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? Usted está trabajando con mafiosos, señor. Sí, explícame. No le dé pelota, jefe. Señor, mire, yo mismo organicé su estadía en la isla. Ahora, esta misma noche comenzamos con las llamadas de negociación y rescate, señor. ¿Qué? ¿Rescate y negociación? Eh, lo único que quiero es que el auto secuestro sea creíble. Háganlo lo mejor posible. ¿Hay alcohol y mujeres? Jefe, alcohol y mujeres para 15 días. ¿Le dijo jefe, señor? ¿Le dijo jefe? Sí, sí. Vos vas dos horas atrasado. Olvidate. Voy adelante, voy atrás, voy adelante. Trate de que sea lo más creíble posible. Arrivederci. No se preocupe, jefe. Arrivederci. Me miró mal, me miró feo, señor. ¿Qué está loco, señor, haciendo este tipo de negocio? Dígame usted qué gana con esto, señor. Publicidad, querido, publicidad. En esta campaña hay que usar la cabeza. Si usar la cabeza, entra para... En este 시청 panel se puede ver under la cabeza. No se preocupe, no sedegree ni un hijo pública. Eso es loco, señor. No hay otra妈, u no. No tiene nada. Fuerte, ¿qué está loco? No hay otra teammates. Después, si usamos la cabeza, usted seca. Fun